Son sus dominios, por eso ella elige cómo manifestarse. En instantes un vecino del sector sintió un aliento gélido a su lado. El miedo apenas le permitió tomar una foto. En ella, el mismo torso blanco que deambula en el parque. Aterrorizado, corrió a casa y en medio de su relato volvió a sentir el frío punzante de la calle. Su esposa lo grabó y junto a él una luz intensa que se eleva cuando intenta tomarla. ¡Gracias!